Nacho Beristain le pide a Pitbull Cruz que se olvide completamente de Yerbonta Davis pues es un fuera de serie y le recomienda que se olvide mejor de esa pelea de revancha y es que la pelea que tuvo Yerbonta Davis contra Ryan García hace que la pelea del Pitbull Cruz tenga algo de valor en este caso Nacho Beristain comentó yo creo que ni sería justo para él porque es exponerlo a una nueva derrota que lo va a bloquear en su carrera para Nacho Beristain lo que hizo Yerbonta contra Ryan dejó ver que es un fuera de serie y que el Pitbull Cruz le haya aguantado los 12 rounds es algo para destacar comentó Nacho Beristain por eso yo le doy más valor a la actuación del muchachito Pitbull Cruz en su pelea con Yerbonta porque es fuerte, asimila y le aguantó los golpes porque le metió golpes sólidos y todos los aguantó y es que la pelea se ha calentado, la pelea entre Yerbonta Davis y Pitbull Cruz la revancha está sonando cada vez y cada vez más Pitbull Cruz quiere la revancha, Yerbonta Davis quiere la revancha el equipo de Yerbonta Davis quiere la revancha a Nacho Beristain le preguntaron si le gustaría ver una pelea de revancha entre Yerbonta Davis y Pitbull Cruz Nacho Beristain fue tranquilo y contestó que deben llevar la carrera del Pitbull Cruz con tranquilidad ya que es un pugilista espectacular y puede ganar mucho dinero comentó Nacho Beristain realmente no te quiero dar una opinión de si me gustaría o no simplemente yo creo que Pitbull Cruz deberían de llevarlo con un poco de más cuidado porque es espectacular si algo tiene ese Pitbull Cruz es que es espectacular se va para adentro tirando golpes y podría llegar a ser un peleador de gran nivel y ganar mucha lana Nacho Beristain dice porque es que Yerbonta es un fuera de serie Nacho Beristain está convencido de que Yerbonta es un fuera de serie en el ring quien resalta por su pegada pero además de eso también tiene buenas cualidades comentó Nacho Beristain aparte de la pegada es un peleador calculador que estuvo moviéndose y no se desesperaba guarda una tranquilidad esperando el momento de poder colocar un golpe de knockout y aunque muchos dicen que Yerbonta puede ser la nueva cara del boxeo a Nacho Beristain no le gusta ese término pero si está convencido de que es un fuera de serie comentó Nacho Beristain manejar eso de la nueva cara que es esto y lo otro no 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 concluyó Nacho Beristain es un peleador fuera de serie ya con eso es suficiente porque la nueva cara del boxeo es esto y lo otro sentenció Nacho Beristain advirtiéndole a Pitbull Cruz que se olvide de Yerbonta David un entrenamiento que se olvide de hacer en natuurlijk según le